arrancamos con la información es el terco está en la línea y vamos informando acerca de lo sucedido en copa américa 2024 usa ecuador contra jamaica en la fase de grupos grupo b ecuador 3 jamaica 1 gol de palmer pais minda y antonio de jamaica al 54 las alineaciones del encuentro fueron las siguientes ecuador salió en la puerta con domínguez en la defensa apreciado torres pacho hincapié en la media franco caicedo llevó a pais armiento y en la delantera cabin rodríguez el equipo de jamaica alineó con white en la portería en la defensa pinoc la tibidur bernard en la media lake palmer low lambikiza y en la delantera córdoba rey nicolson y antonio así fue esta maravilla tú qué opinas si tú le vas a ecuador le vas a jamaica o te gusta la copa américa suscríbete al canal muchas gracias informó alterco hasta la próxima chau chau no 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 no